La Rioja, el regimiento de infantería de Montaña 15, está realizando ejercicios en la zona del Cerro La Cruz. Entre las actividades operacionales se incluyen marchas tácticas, ejercicios de exploración y de procedimientos de combate. Mendoza, el grupo de artillería de Montaña 8, realizó ejercicios de reconocimiento, elección y ocupación de posiciones de fuego en la quebrada de San Alberto, la quebrada del Durazno y el Cerro Negro. Neuquén, el regimiento de infantería de Montaña 10, dictó un adiestramiento operacional sobre destrezas y procedimientos aplicativos al combate diurno-nocturno para personal de cuadros de los distintos elementos que componen la brigada de montaña. En Chubut, la compañía de comunicaciones Mecanizada 9 desarrolló ejercicios en el campo de instrucción de la guarnición ejército Comodoro Rivadavia con el objetivo de poner en práctica los conocimientos y destrezas de su personal en el apoyo de telecomunicaciones al puesto comando. En Corrientes, el regimiento de infantería de Montecuatro desarrolló un adiestramiento operacional para efectivos de la 2ª Brigada Blindada y de la 3ª Brigada de Monte, perfeccionando técnicas de desplazamientos con y sin apoyo de vehículos de combate. Por otro lado, en Santa Fe, empleando seis botes de asalto neumático y una lancha rápida, nuestros soldados zapadores del Batallón de Ingenieros Amfibios 121 participaron de un simulacro de accidente aéreo en el marco de la reclasificación del aeropuerto de Sauceviejo como aeropuerto internacional.